Bueno mis amigos como siempre bienvenidos a otro nuevo video acá en mi canal donde siempre estamos hablando de diferentes temas hoy en este día te voy a estar mostrando que es lo que dijo un candidato a la presidencia de Guatemala que le envía un gran mensaje al presidente Bukele igualmente siguen habiendo gente mal nacida que sigue robando mi gente y aquí te voy a estar presentando un caso que se ha dado que se ha compartido en las diferentes redes sobre unas personas que hurtaron en una ruta de buses y después querían sacarle todo el pisto a una tarjeta de crédito de la persona que se la habían quitado realmente seguimos viendo esos casos de esos mal nacidos y eso y más te voy a estar hablando en el video del día de hoy por eso te invito a que te quedes a ver todo nuestro video de este día bueno como te dije vamos a iniciar con cosas que también nos dan pesar mi gente hay muchos que están rehusándose a que la ley de esto del transporte se apruebe en nuestro país del aumento de las esquelas de 50, 150, 100 dólares y es por esta razón mi gente hay muchos que realmente siguen incumpliendo siguen poniéndose ebrios y así manejando acá te voy a presentar el caso de una mujer que fue arrestada en ebriedad se negó a revisarse la prueba de alcotés porque ya sabía que estaba en ese término acá te la voy a presentar aquí vamos espera un segundo que se me olvidó ponerle la acá te voy a presentar este pequeño video donde arrestan a esta mujer en estado de ebriedad ahí va no tengo la ya como pueden ver ahí está la policía le está pidiendo que se salga anda como te digo esta gente todavía sigue inconsciente sigue agarrando vehículos sigue tomando y por eso es bueno por eso sería bueno de que se aprobara realmente esta ley esta ley que viene a beneficiar al pueblo bueno tiene beneficiar a aquellos que no toman mi gente porque porque realmente van a haber menos accidentes menos personas fallecidas a raíz de estos irresponsables al volante y una de las mejores opciones y medidas es que le aumenten a la cantidad de lo que es esto de lo que es como te digo los costos a las multas para que así aprendan a respetar así aprendan todos estos a no agarrar cosas o a no tomar demasiado mi gente bueno hoy te voy a presentar el caso de estos dos sujetos una pareja que se dedicó a robar en un bus fue arrestada en las últimas horas ya que ellos robaron una cartera en un bus y se fueron a comprar mi gente estos dos sujetos que te voy a presentar a continuación acá están estos dos sujetos fueron arrestados en las últimas horas a través de un video difundido en redes se observa a estas dos personas quienes luego de hurtar billetera con tarjeta de crédito en un microbus de la ruta 29A trataron de usarlas para comprar ya fueron ubicadas las dos personas y capturadas como pueden ver acá te voy a mostrar el video que se difundió de ese tema donde ellos quisieron utilizar la tarjeta mi gente para comprar ahí va miren aquí está te muestro el video y acá va ahí se ven en las cámaras que están dando la tarjeta de crédito para poder o el débito no sé pero es una tarjeta de un banco para poder comprar mi gente ahí se ven en las imágenes como la cajera está recibiéndolo haciéndole trámite realmente se ve que sigue habiendo mucha delincuencia en nuestro país y esa por esa razón se sigue o se tiene que seguir prologando esto del régimen de sección que tanto la oposición está en contra mi gente porque no quieren que se acabe la delincuencia en nuestro país no quieren que nuestro país sea diferente ellos quieren que siga habiendo mucha delincuencia muchos de toda clase de delincuencia para seguir pidiendo a través de sus ONGs y otras situaciones para seguir que sus empresas de seguridad sean sean siendo contratadas para este objetivo mi gente para cuidar de esta situación que podemos ver acá en este video si pueden ver ahí las personas siguen comprando siguen ahí va entrando ahí se ve todas las imágenes todo el temática de que entran la parejita escogen el producto se van a la caja y de ahí se retiran y todo bien ahí está todo bien plasmado y no pueden decir que no fue así que ellos no lo hicieron que ellos no utilizaron la caja que ellos no utilizaron el dinero no pagaron con tarjeta de crédito ahí vemos como todavía se tiene que seguir en esto de la lucha contra los delincuentes y hoy te voy a presentar lo que dijo un candidato presidencial de Guatemala un mensaje que le envía al presidente Nayib Bukele espero que ya me hayas dejado ese comentario tan importante que de lo que te he presentado hasta el día a este momento y vamos a escuchar como te digo lo que dice este candidato presidencial de Guatemala sobre el presidente Bukele esta es una carta abierta para el presidente Nayib Bukele soy un ciudadano guatemalteco que tengo ese anhelo de hacer en Guatemala exactamente lo que usted está haciendo en El Salvador oigan primeramente dijo que él es un guatemalteco que quiere hacer lo mismo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador eso es lo primero vamos a seguir escuchando el resto del video usted nos ha demostrado que si se puede primero logró quitar la corrupción del gobierno segundo logró sacar del congreso a todos los diputados dinosaurios corruptos de toda la vida y tercero logró sacar del organismo judicial a todos esos jueces vendidos que forman parte del sistema corrupto que ha venido reinando en nuestros países oigan bien dicho y bien claro se los está diciendo vamos a seguir escuchando centroamericanos durante muchísimos años ahora combatiendo de frente la delincuencia ha logrado darle una estabilidad y seguridad a El Salvador sé que ha tratado de ofrecerle la asesoría y su conocimiento y experiencia y no ha tenido un auge y no ha sido bienvenida en Guatemala yo si le recibo su asesoría sabemos que hacer esos cambios trascendentales en beneficio de la población no se logra en cuatro años yo empezaré esta lucha y quiero que usted venga y la termine mis amigos por favor compartan este video para que llegue a oídos del presidente Nayib Bukele saludos amigos compartan bueno mis amigos aquí está bien claro bien evidente como este candidato a la presidencia de Guatemala le ha enviado este gran mensaje, este mensaje de ayuda, de apoyo de que él quiere el apoyo del presidente Bukele para que Guatemala también tenga esta paz que nosotros el pueblo salvadoreño estamos sintiendo hoy en día con respecto a lo que es el combate hacia la delincuencia mi gente aquí vemos bien claro y bien específica esa petición que hace este precandidato candidato a la presidencia de Guatemala realmente aquí vemos y esperamos a ver como les dijo el candidato que compartan este video para que llegue a más personas y llegue al presidente Bukele bueno amigos hasta acá llego con el video del día de hoy y como siempre darte las gracias por tu apoyo en cada uno de nuestros videos hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto